Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video review. En esta oportunidad vamos a hacer un revisado de una cámara Smart de Samsung. Así es, escucharon bien, una cámara inteligente que vamos a compartir con ustedes. Y esta cámara lo tenía desde el año 2013 y lo vamos a compartir con ustedes con sus características interesantes. Les presento esta cámara, la Samsung WV250F. La cámara Smart de Samsung que vamos a hacer el respectivo revisado. Sin más triángulos, vamos con el review. Muy bien amigos, aquí tenemos la cámara Samsung WV250F. Una cámara Smart que permite sacar fotografías hasta 16 megapíxeles. Y que además cuenta con un flash oculto que con presionar un botón aparecerá en la parte superior de la cámara. Además, el lente de la cámara Samsung es un gran angular de 24 milímetros. Y cuenta con un zoom óptico de solo 18x. En la parte trasera nos encontramos con la pantalla táctil híbrica de solo 3 pulgadas. Quizás la parte más interesante es el conocido disparo de un toque. Es decir, que con solo presionar la pantalla sacará la foto de manera inmediata. En la cámara Samsung nos encontramos con los diferentes modos. Está el modo manual, el modo de programa de auto y también está el modo Smart que es el denominado el modo de escena. En el cual consiste tomar fotografías con distintas escenas que tú quieras. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de cómo tomé fotografías con el modo fuegos artificiales. Siguiendo con el modo de retrato perfecto, efectos de fotografías, configuración y llegamos directamente al modo Wi-Fi. En este modo es donde tú tienes que conectar la cámara directamente desde tu smartphone con la aplicación Samsung Smart Camera. En este caso vamos a usar el primer ejemplo que es el denominado Remote Viewfinder. El Remote Viewfinder consiste en que desde tu celular podrás ver la vista previa desde tu cámara en tiempo real. Y lo mejor de todo es que también puedes controlarlas la cámara directamente desde tu celular. Por ejemplo, cómo tomar fotografías desde su smartphone. Y lo mejor de todo es que también puedes controlar el zoom directamente desde tu celular. Ahora nos vamos al segundo ejemplo que se llama Mobile Link. En el cual consiste en seleccionar los archivos sacadas directamente desde tu cámara. Y una vez seleccionada cualquier tipo de fotografías que quieras, la vas compartiendo y enviando directamente hacia tu celular de forma inmediata. Es como si un archivo enviara al celular mediante Bluetooth. Ahora nos vamos al modo más importante y atractivo para mí. El Direct Link. El Direct Link consiste en que al momento de tomar fotografías directamente desde una cámara conectada al celular. La foto que tú sacaste recientemente pasa rápidamente a tu celular mostrando así la vista final. Algo totalmente impresionante y una forma bastante rápida para poder visualizar directamente en tu celular. Y por último, el modo más importante es el Internet. Aquí podrás compartir tus fotografías o videos en cualquiera de las redes sociales que tú escojas mediante una conexión Wi-Fi. En la cámara Smart de Samsung también permite hacer grabaciones de videos. En este caso permite grabar como máximo Full HD 1080p por 30 cuadros por segundo. Y ahora nos vamos directamente a la zona de compartimento. Abrimos la tapa y nos encontramos con dos compartimentos. Primero está la batería, que es un modelo SLB-10A, que es una batería que tiene una potencia de 1030 mAh. Y en esta parte superior de la batería nos encontramos con el soporte para la tarjeta de memoria SD. Bueno amigos, ahí está entonces todas las características de la Samsung WV250F. Me pareció bastante interesante el tema de esta cámara Smart de Samsung, no solo por sacar sus fotografías, sino que también permite que todas tus fotografías y videos lo compartan a través de las redes sociales directamente desde tu cámara mediante una conexión Wi-Fi. Y también traspasar tus fotografías directamente a tu smartphone. Bueno queridos amigos, ahí está entonces el review de esta cámara Smart de Samsung, la WV250F. Muchas gracias por ver este video review aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau chau.